Daños estructurales estimados en un 50% en el inmueble donde se originó el fuego y daños menores colaterales, producto del trabajo de extinción, generó el siniestro que durante la tarde de este viernes movilizó a bomberos de Ancud hasta la casa habitación número 30 del pasaje 5 del sector Vista Hermosa de esta ciudad. Un incendio estructural, en realidad más que estructural fue un compartimental, compartimental ya en fase de libre combustión que estaba ya afectando gran parte del dormitorio del segundo nivel de una vivienda. Obviamente ya teníamos riesgo de propagación hacia la segunda vivienda, vivienda pareada, así que por lo por ende se concurrió con más personal y más carros de bomba. El primer oficial que llegó a la emergencia obviamente decretó lo que fue el llamado incendio para alertar a los demás bomberos en la concurrencia a este tipo de siniestros. A pesar de lo complejo del lugar donde se focalizaba el fuego, del viento imperante, el trabajo inicial de los moradores y vecinos y más tarde de los voluntarios sortió efecto positivo y la emergencia esta vez no pasó a mayores. En la primera vivienda, la vivienda afectada, que es del costado derecho de la casa burdea, como ustedes tomaron en imágenes, afectó el segundo nivel un dormitorio que tiene en la parte superior y bueno, con riesgo de propagación, como te señalaba, la vivienda que está al costado. Se realizaron maniobras obviamente de ataques netamente ofensivos para bajar la carga calórica que existía dentro del inmueble afectado, lo que se logró en gran medida ya que se evitó la propagación hacia la vivienda que sigue. Junto a los daños estructurales reportados, se consignó también en el informe de bomberos como damnificados en el inmueble donde se reportó la emergencia a dos adultos y un menor de edad.